What the fuck are you my friends? Este es el tercer vídeo que intento grabar de esto mismo porque me he dilatado, 14 minutos explicando pero voy a hacer más sencillo OTP en Malzahar sirve para salir de hierro tranquilamente si no sabes jugar al LoL este vídeo es para el que no sabes jugar al LoL si no sabes jugar al LoL y estás atrapado en hierro, hazme caso con Malzahar si lo haces como te digo, te va a funcionar insistiendo, insistiendo, perderás partida pero insistiendo, insistiendo, ganarás y subirás Elo ¿vale? obviamente no todo depende de ti depende del equipo, etc. con Malzahar yo he llegado, en toda la season que estoy en las últimas que he estado jugando he llegado ahora sin problema con Malzahar insistiendo, insistiendo, pero sin problema con Malzahar y yo soy un jugador que soy agresivo y que no tengo muy en cuenta ciertos detalles si tú encima eres una persona que tiene en cuenta esos pequeños detalles que yo no, que son el tema de saber cuándo meterte en una teamfight, cuándo no meterte en una teamfight con Malzahar te va a ir de puta madre ¿por qué Malzahar es bueno? pros, control de oleadas, los minions lo tiene el control de la oleada perfecto, ¿por qué? porque con tu pasiva o sea, con tu pasiva, con tu E con tu W, con tu Q vas a controlar la oleada y además que al final de esa oleada cuando tú te ganes la oleada entera el daño, si está el oponente cerca le va a aplicar el daño a él ¿qué más positivo tiene? la ultimate, ¿está rota? sí, pero no es lo mejor la ultimate está muy bien para las teamfights pero si en el fase de líneas lo que va a hacer que tú ganes una pelea contra tu oponente en la línea es tu combinación de tus habilidades con la ultimate o simplemente con la E cuando tú tienes la E que la E es el veneno si tú aplicas la E sobre la oleada a un minion le das un par de hits básicos dejas al minion a tres cuartos de vida y le aplicas luego la E la W también le metes la E, la W y estás pendiente en ese transcurso a cuánto tiempo le queda el veneno a la E si ves que va aguantando bien ya está lo agiteas tú al minion por si acaso tus minions no te ayudan al principio les cuestan pero luego tus minions son los que hacen el agit por ti por eso tienen un buen control de farmeo entonces E W y se pasa al siguiente minion el veneno si muere con el veneno activo el veneno sigue funcionando y se pasa al siguiente minion siguiente minion lo mismo le vas metiendo los básicos tus bichitos si están por ahí operativos la W si están por ahí operativos le van a aplicar a ese que tiene el veneno y lo mismo lo agiteas que se va a acabar el veneno por lo que sea si tú consigas que el veneno que está en un minion se va a agotar antes de que ese minion muera le aplicas la Q antes de que se acabe el veneno y el veneno se renueva con lo cual el combo perfecto sería E W si ves que el veneno no mata al minion entonces lo que tienes que hacer es meterle una Q antes de que se acabe el veneno ¿para qué? para que ese veneno se renueve ¿y por qué eso es tan importante? porque al morir ese minion con el veneno el veneno va a renovarse otra vez más en el tercer minion matas a un minion pasa el veneno al segundo el segundo el veneno no se acaba por el tercero lo renovas el veneno con la Q y luego al renovar el veneno con la Q se pasa al tercer minion el tercer minion vuelve a tener el veneno operativo tienes ya la W tira la W de nuevo se van los bichitos tuyos hacia los bichitos de minions aliados pan te lo carga pan 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 y cuando ya has controlado los seis minions que vienen en la wave vienen seis minions creo que son por wave te los carga los seis antes de que tu oponente se cargue a los tuyos con lo cual tienes ahora mismo el pulseo de tu oleada además de tu daño y de tus bichitos si el enemigo te pega un toque tus minions son más que los suyos vas a meterle más daño tú a él normalmente le vas a meter tú más daño a él que él a ti a no ser que sea un asesino o alguna cosa así entonces o que vaya el fereado que bueno tiene marzar ese tipo de pulseo de línea ese control de oleadas entonces ítems que son necesarios para marzar que son importantes ¿vale? aquí voy a ser mi historial ¿vale? esto lo podéis ver en la página op.gg y luego por ahí buscáis los sumones mi nombre de invocador es Trovo PNK Fácil me buscáis por ahí podéis ver el historial de partida ¿vale? PNK tienes un historial de partida muy malo bueno muchas victorias pero luego el KDA es malísimo da igual el KDA no es lo que importa solamente con marzar sobre todo en el low elo yo mismo estoy en oro ¿vale? lo podéis ver aquí subí a oro ayer ayer o antes de ayer que le subí a oro en oro 4 no he jugado todavía ninguna partida en oro estoy en oro 4 que no es gran cosa pero estamos hablando que este vídeo es para gente que está en hierro en bronce en plata ¿vale? con marzar se puede salir OTP marzar solo juego marzar en la midlane en la top lane es verdad que en la top lane lo pasan mal con algunos oponentes hay que saber también a quién banear yo baneo siempre a Urgot baneo a Yone baneo a Diana personajes que te puedan estompear vivo ¿no? pero bueno si juegas seguro que ese es mi problema yo no juego seguro pero si juegas seguro no vas a tener problema con marzar vas a controlar tu línea y luego el resto de tu equipo si lo hace bien habrá partidas que pierdas obviamente ¿vale? entonces ¿qué bueno tiene marzar? o fijáis no en el KDA fijaros siempre en los minions en el low elo en el elo bajo la gente no sabe farmear yo me incluyo yo no sé farmear pero qué bueno tiene marzar que siempre vas a tener un farmeo más o menos decente estamos hablando que en el minuto 24 181 minions ¿vale? en el minuto 30 235 minions ¿vale? estamos hablando que no es el KDA no es el farmeo perfecto pero estamos hablando que tiene 7,7 minions por minuto aquí tengo 7,5 ¿vale? aquí tengo 8,8 ¿vale? el farmeo perfecto dicen que es 10 por minuto ¿no? el farmeo coreano que le llaman ¿no? creo que son 10 por minuto no llegamos a tanto pero tenemos un farmeo óptimo ¿vale? ¿qué son los farmeos? un farmeo estamos hablando que no sé si en dinero no sé no he hecho el cálculo pero en dinero no sé si eran 16 minions antiguamente equivalían a una kill ¿vale? pues calcular pues eso en kills ¿no? estamos hablando que el farmeo es óptimo y eso suele fallar en todas las partidas de los helos bajos ¿vale? el farmeo es óptimo y aquí os enseño la historia de la partida win derrota win 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 siempre hay alguna que se te va alguno de la partida tal triple kill MVP pero da igual vuelvo a repetir aunque no seas el MVP aunque no seas el mejor con malzar siempre vas a tener la opción de incluso hacer split push porque tus minions con ítems con el rabadon revientas torres tú te pides el rabadon de todo el tema y te pones a reventar torres como un loco aparte de al enemigo te sacas doble kill te sacas no sé qué es muy fácil con malzar subir el ojo todo es malzar este mistural de partida no está filtrado ni nada esto es lo que hay todo malzar 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 lo estáis viendo hay alguna que he tenido que ir raíz porque me banearon a malzar y me puse a raíz ¿vale? que tampoco hice una mala partida este sí está la cagué pero por aquí hay otra con raíz que lo hice bastante bien 12-5 y bueno y fedeando yo un poquito cuando te confías ¿vale? vais mirando para atrás aquí ya hay una racha de derrota porque ya te digo hay partidas que troleas hay partidas que tienes un equipo de mierda hay partidas que tú eres un manco lo que tú quieras llamarle pero el cómputo global es que va subiendo va subiendo va subiendo va subiendo la verdad que la última racha la he estado haciendo bastante bien me estoy concentrando más en ganar las partidas he estado jugando todo prácticamente todo en directo pero he estado intentando subir el objetivo ha sido intentar subir ¿vale? y lo he conseguido he subido ahora ahora vamos a ir a lo que es la parte del vídeo llevamos 7 minutos vamos a hacer una pausita aquí y vamos a echar una partida para que veáis todo esto que estoy diciendo en directo eso sí antes de nada los ítems core Liandry Relice el Relice es este de aquí y el Morellon Omicom esos son ítems que son básicos si queréis os explico el porqué cada uno antitanques ralentizador ¿vale? ralentiza a los enemigos los deja inmovilizados los perdón ralentizan los deja eso a enemigos que tienen que tienen ese attack speed etcétera los dejas a una de carry que te persigue para reventarte puedes evadirte como no es un personaje de escaparse de tener fácil escape porque no tienes nada más que la pasiva y el flash pues no tienes un salto no tienes un dash no tienes nada pues lo bueno que tiene esto es que este ítem hace que al oponente le cueste alcanzarte siempre mantienes una distancia de seguridad para poder aplicar la E la W y poco más y tú te alejas mientras tanto tu bicho y tu veneno que vaya actuando y con esto lo vas ralentizando ¿vale? y otro ítem core pues eso los tres ¿no? estos tres son los ítems que tienen que estar siempre Mojero Mycon Liandry y Rilai ítems circunstanciales pues ya estamos hablando yo siempre empiezo con una lágrima ¿por qué? porque con Malzara al principio sobre todo en los que no sabemos conservar el maná lo que fallamos al principio en los primeros tres niveles o cuatro o hasta que tengamos el primer ítem el Liandry suele haber un problema de control de maná tiramos tantas habilidades para menos tantas habilidades que nos quedamos sin maná pues el lágrima de dios la lágrima de la diosa luego lo vendo ¿vale? pero nunca lo convierto en ¿cómo se llama el ítem este? en serafín nunca lo convierto en el serafín simplemente lo uso para eso cuando llegue a 360 ya tengo mi primer ítem el Liandry pues ya lo vendo para por ejemplo me falta un poquito para completar el Rilai pues vendo esto y ya está eso es lo que hago yo entonces ítem core ya te digo yo empiezo con la lágrima ¿vale? y luego empiezo con hacerme el Liandry ¿vale? una vez me echo el Liandry me hago el Rilai y intento hacer el Morellonomicom ¿por qué? porque el Liandry es antitanques daño progresivo etcétera el Rilai era en Tirza y el Morellonomicom evita corta las curas ¿vale? un Vladimir un Mundo un Bolivar todos los tanques estos que son que se curan los healers ¿vale? los supports que dan cura una Yumi una Soraka el Morellonomicom va de puta madre ¿vale? para eso para cortar esa oscura un Garen etcétera ¿vale? y ya luego ítems que son circunstanciales que la partida va bien va sobrada pues te haces un Rabadon ¿vale? que con eso ya vas a reventarlos que la partida va a regular que tienes enfrente un tipo que te hace mucho daño AD tal y cual un Zonias un Zed que tienes enfrente te haces el Zonias y lo cancelas totalmente cada vez que te aplica la última te tiras el Zonias después y antes de que te explote la marca esa y no te mata te libras y para cuando te recuperas el Zonias vuelves a tener tus habilidades disponibles y lo deleteas con la E la W y la Q ahora es mala si mueres tú él también morirá seguramente ¿vale? y luego otro ítem circunstancial pues si tal pues te haces también resistencia mágica te puede hacer también yo que sé un Velo de Lada ¿no? que es digamos que para un Veigar o para un cualquier personaje AP que te puede reventar una Lux le puedes meter el Velo de Lada si ves que tal pero yo nunca me lo suelo hacer porque nunca me suelo hacer falta te hacen también un objeto que es importante el bastón del vacío si ves que el enemigo se va haciendo resistencia mágica cada vez que veas resistencia mágica en la partida en la top play un tanque no sé qué hazte el bastón del vacío antícípate te haces los tres ítems y te pones a hacerte el bastón del vacío en el tirón ¿vale? ¿por qué? porque así vas a hacer que tu daño no sea contrarrestado por parte de la resistencia mágica de ello ¿vale? entonces eso sería más o menos una build luego también puedes combinar el Liandry con este con el abrazo demoníaco que se combina muy bien el uno con el otro y ya está eso sería más o menos la build la build que pues hay variables pero bueno los ítems core ya te he dicho Morer y Omicom Liandry y Relay dicho esto vamos a intentar echar una partida y a ver si no dura mucho 10 minutos de intro vaya intro ¿cómo estamos señores? estamos aquí en League of Legends seguramente habré puesto una previa a esto porque intentaré que esta partida sea entre comillas didáctica para low level low elo para mancos ¿vale? tenerlo en cuenta no vengáis los pros a tocarme los cojones la cosa es señores vamos a jugar con Malzhar porque es un personaje que es bastante bueno para subir de elo desde iron si hierro hasta oro se puede llegar fácilmente con Malzhar o TP Malzhar dicho esto empezamos con la lágrima para no padecer de problemas de maná al principio ¿vale? y ahora os voy a explicar un poquito el enfrentamiento que tenemos ¿vale? tenemos la mid lane vale no me había dado cuenta bueno señores la composición del equipo ¿vale? tenemos a Nidalee de support tenemos a Jinx de adekarri yo en la mid lane con Malzhar Ramus jungla y Nair en top sin TP tenemos en contra de Nair a Bukon se está liando aquí bueno bueno me lo ha sacado de línea tenemos a a Bukon contra Nair de jungla enemigo a nocturno mucho cuidado con este cabrón porque nos va a empezar a tirar ultimates y nos va a deletear hay que tener cuidado con él que no se fedee tenemos en contra nuestra Vladimir nos viene de puta madre este enfrentamiento para demostrar que la build que vamos a hacerle es la óptima para Malzhar son los ítem core ahora os los voy a ir explicando conforme los vaya comprando seguramente pero bueno la idea es básicamente un relay perdón liandri liandri para empezar después relay y morellonomicon vale el morellonomicon lo que nos va a hacer es que cortamos las curas que se puedan meter todos estos cabrones no bueno la boli en enemiga no he dicho lo que hay pero ahora lo digo tenemos a Samira y creo que a a tres vale mucho cuidado también con tres que si es bueno nos la puede liar también ahora vais a ver mierda he tenido que tirar la W bueno aquí es donde empieza la party vale cuando tienes ya la W y el minion no te trolea vale cuando tienes la W y la E vale cuando tú tiras la E que es el veneno lo que hace es que los bichos de la W le focusean ves he hecho eso para pegarle el virus a él lo veis he tirado la E mata al minion y el veneno de la E le ha pasado a él pues así es como vamos a desgastar al enemigo vale vamos a intentar tirar de E hacia la horda hacia la oleada vamos a decir y decir la horda hacia la oleada mucho cuidado a esa mierda porque nos afecta vale y renovamos la Q aprovechando que estaba él en medio para renovar la E porque con la Q con el silencio que tiramos ahí además de mierda he perdido ahí la E que es este veneno cuando se termina de gastar si mata al minion teniendo el veneno se extiende el veneno al siguiente minion renovando el tiempo ¿me entendéis? y minion o aliado o enemigo más cercano ¿me entendéis? aprovechamos esto metemos una Q aquí atrás bueno no estábamos muy finos veis si está cerca suficientemente tenéis que tener en cuenta que esté cerca uy ahí si le llegó a dar el laxie y se hubiese pasar el veneno a este o al Vladimir al más cercano entonces se trata de eso y la Q lo que nos sirve es para cuando ese veneno se va a gastar lo que hacemos es intentar renovarlo además de silenciar y hacer daño al enemigo o a los minions renovamos el veneno presente ¿vale? estoy masiando podéis masiar la Q o la E ya lo dejo a gusto yo solo masiar la E silenciamos ahí a los 3 y le metemos daño y vamos las quiteando la medida posible como no tenemos el veneno timeamos aquí un poquito para asfixiarle un poquito aquí y más o menos farmeamos el minion él tiene 19 de fan yo tengo 20 y tal pero cuando lo meta bajo torre ven tenemos las sami de puta madre tenemos una nidale agresiva ¿vale? siempre tenéis que tener cuidado el gordete ¿vale? este este tenéis que meterle mucha caña y renovarle la E porque la E no no da tiempo a que a que se consuma porque tiene más vida y se gastaría ¿veis? ahí le estamos haciendo mucho daño ahora mismo y le renovamos la E al meterle la Q lo silenciamos le hacemos daño y le renovamos la E le dura más el veneno vale vamos para atrás ahí ha perdido ahí ha perdido algo de farmeo metemos una Q aquí atrás lo pillamos a él y ahora tiramos aquí la E ¿por qué tiro la Q de atrás? porque estos 3 minions tienen poca vida con lo cual el veneno si va tenemos ya al capullo este bueno no ha sido un buen gank por su parte ha aparecido ahí bueno yo creo que no quería gank simplemente quería bajar y ya está ya ha pasado por delante la línea me ha venido bien porque así me acuerdo que está disponible ya como voy hablando se me olvida que está metemos ahí ayudamos a los minions ¿vale? que se focuseen metemos aquí una Q para bajarle la vida y así el veneno sabemos que va a durar lo suficiente no pasa así perder un poco de farmeo porque la clave de malzar es eso que de farmeo más o menos vais a ir bien siempre porque vais a hacerle daño siempre vais a tener tocado al enemigo ¿veis? ahí lo presionamos él no quiere meterse bajo torre porque sabe que es bien de fan metemos ahí una Q para tocar el gordete no me va a dar tiempo a renovar pues nada nos volvemos para atrás tenemos el cooldown en la E aquí aprovechamos esto ya tenemos R renovamos haciendo daño a todos los posibles y nos vamos para atrás porque está el nocturne por ahí dando por culo el nocturne estaba aquí mira siempre el minimapa ¿vale? lo que está aquí no, aquí aquí a mi derecha a mi izquierda mejor dicho vale cuidado que el nocturne aunque tenemos visión de la jungla y nocturne 1 no va a tener la R metemos una Q ahí haciendo daño a los minions de atrás ya empezamos a padecer de maná pero tenemos la runa que lo bueno intentad poner en la descripción las runas que llevamos ¿vale? que básicamente son la galletita para ese pequeño ahora este se quiere vaquear pero no le vamos a dejar ¿cuánto fan lleva él? me saca fan ¿vale? pero no os preocupéis que nosotros le hemos castigado más a él es un Vladimir ¿vale? este enfrentamiento en verdad nos viene bien porque jugamos seguro contra Vladimir robamos la Q por si acaso con la Q por si acaso no nos da tiempo a esa mierda que explota cuidado usamos nuestra pasiva también para liberar ese tipo de cosas vale estamos bien ¿vale? estamos bien de momento estamos bien ya vamos escasos de maná pero mientras tengamos la E no hay problema ¿vale? porque al matar a un minion recupera algo de maná no sé la verdad que no tengo muy claro todavía por qué recupera maná no sé si es por una parte pero cada vez que matas a un minion con el veneno te da el suficiente maná para poder tirar la W y entonces sigues con la W y con el veneno activo no necesita mucho aquí nos metemos bajo torre y le he metido el gordo bueno se lleva un hit ya os digo que no pasa nada por perder algo de farmeo porque tenemos la E ya tenemos para picar la R la R todavía no es el fuerte de malzar ¿vale? hasta que no tengamos para hacer un buen combo metemos la R ahí la E perdón ahí bien se pasa el lateral de lujo Nocturne está tirando ulti y se va patrola con la ulti con lo cual renovamos la E y se tuviera manera he metido una R para asustarlo un poquito bueno ha hecho un gank con la ulti en la top en la turn y no se ha llevado nada ¿vale? eso es positivo eso significa que en Nocturne no ha medido bien ahí los daños o lo que sea tenemos la W ¿lo veis? se lleva la E y nuestros minions le van atacando ¿lo veis? como le va bajando la vida y espera que no tenemos todavía no hemos comprado nada tenemos 2000 pavos en el bolsillo vamos a esperar aquí que venga él la subió al 7 ¿no? como está el minion mira le estoy tocando al otro ¿no? me he equivocado de minion no pasa nada subimos la Q yo te digo no somos buenos ¿vale? se trata hemos pillado malzar pues como no somos buenos malzar es bueno farmeando ahí tendría que dar un hit bueno podemos esperar otro más no me voy a ni uno vale este se ha baqueado seguramente vamos a intentar pusear esta oleada con una E y ahí nos vamos si hace falta volvemos con el TP hasta que no tengáis la E pasar ¿vale? porque es tontería y esta E no sé si va a llegar al ataque con lo cual no lo usamos aquí la vamos a utilizar en la siguiente oleada no tenemos mucho maná porque ahora he perdido todos los minions por hablar vale ha venido él ha baqueado nosotros no hay que tirar ahí y aunque eso volvemos con TP si no es que no vamos a poder sin comprar no podemos hacer nada vámonos yo de aquí que con eso yo creo que se va toda esa oleada mira hubiese prefirido que lo hubiese dado los minions en vez de él pero bueno pasa nos pillamos ahora el liandry de primer objeto da igual vamos a usar el liandry tenemos aquí ya parte el liandry necesitamos 1200 más nos pillamos un pink y volvemos a la línea el pink más que nada bueno con nocturne es un poco irrelevante nocturne suele entrar con la ultimate y te vale de poco el pink pero bueno ahí ha pillado el daño metemos la Q no lo ha afectado por los pelos metemos la Q y ya todo el daño para él lo veis ahora los minions hijo de puta antes lo digo y antes me viene el cabronazo todavía no tenemos daño suficiente para matarlo de un combo se ha tirado con la ultimate vamos a marcar que ha tirado la ultimate del nocturne no se vea en existencia ¿no? creo no pasa nada ya te digo es la puta que el nocturne va estando por culo cada vez que intentemos hacerle un combo así que tenemos que hacer un combo que tenga garantías o el combo está correcto totalmente o no tiene garantías no sé si hacerme el zonias de primer item no obviamente de segundo este se baquea se ha comprado y se ha comprado el alternador gestex vale eso es lo que hace que cuando lo completa tiene un salto ¿no? un dash este se ha baqueado volverá con tp seguramente para pusiarme la línea pero yo creo ya ahora vamos a tener más cuidado vamos a desgastarlo un poco más ¿vale? no tenemos necesidad eso que ha pasado y no tenemos necesidad de hacerlo ¿vale? porque no hace falta forzar la kill la kill va a llegar cuando tengamos los items va a llegar seguro nocturne no tiene ultimate ha gankeado una vez con la ultimate y se ha llevado pues una kill una kill de free voy para arriba a ayudar a este pero hijo mío si sabes si sabes que está ahí bueno vienen todos para acá bueno positivo menos mal que en nada ha estado atento y ha venido ¿quién se ha llevado él este? se ha llevado el Vladimir me quedo en su puta madre si lo mata está bien porque el Vladimir no lo va a tirar que buena ese nare es bueno ese nare es bueno bueno hemos hecho esto nuestro jungla ha sido un paquete el que la ha liado ha sido nuestro jungla yo creo que este item lo podríamos este item lo vamos a vender este a la larga lo vendemos pero no lo vamos a hacer serafin esto simplemente para ese early y de hecho no lo voy a vender porque recuperamos ya mismo el dinero suficiente mierda ¿no? porque compro las botas no sé qué hacer tío no sé qué hacer es que estamos a un paso de vamos a vender esto tío no espérate vendemos el pink ya lo compraremos y vendemos la poti y ya está y dejamos la lágrima ahí que de momento no viene bien ¿ha tirado el helado o qué pasa? sí lo tenía ya la ha tirado la torre no la tira creo que no la tira se ha venido arriba además ha gastado ese helado yo lo hubiese dicho mejor yo lo hubiese tirado de otra manera el helado yo hubiese aprobado tiene te da tiempo suficiente esa torre la podría haber ganado ya no la van a ganar lo mismo hasta gano yo la torre antes que él porque ahora yo tengo un item que él no tiene él tiene el viene tres por aquí atrás el cabrón este va que anda te vas a ir te vas a ir pero calentito al carajo brother encima tengo un item que le va de puta madre al tres contra el tres es antitanque ¿sabes? ¿dónde va? ¿dónde va este? no me inspira mucha confianza el Rammus bueno un ward ahí posibilidad por gankear vamos a intentar ayudar a este la jungla nuestra o sea nuestra volley lo está haciendo de puta madre que eso también vamos a darle la gracia a Dios porque el jungla es un paquetillo de hecho va ni para acá el Vladimir vamos a ponerlo un poquito más para abajo no, no viene hay que ayudar al jungla siempre que podáis ¿vale? y más cuando un paquete este se ha precipitado tirando el siempre vosotros estáis pendientes siempre a vuestra oleada ¿vale? hostia que le va ha tirado la última de ahí ¿no? el Vladimir bueno vamos bien vamos de puta madre nosotros estamos haciendo un buen papel el a tirar la ulti abajo siempre si tenéis un control del minimapa no no tenéis que tener problemas ¿sabes? siempre sabéis cuando está pulseado y cuando no está pulseado por el tema del jungla enemigo aquí el Rammus la va a liar bueno está está simplemente una Q ahí nos alejamos porque nos llevamos la prototor ¿veis? tenemos la pasiva y nos protege ese tiro de la torre ahora sabemos que no tenemos pasiva 16 segundos para volverla a recuperar la pasiva es el escudito ese ¿vale? este de un combo lo matamos en cuanto tengamos la oleada a nuestro favor que ya la tenemos a nuestro favor tenemos más minimum que él si se pone tonto él no se pone tonto lo deleteamos y la torre y la torre tanto que ha tirado un heraldo nos la llevamos nosotros ¿lo veis? y si ese flam me ha sobrado bueno me ha sobrado me ha sobrado porque no le he podido alcanzar la R se ha tirado la W hay que gastarle primero cuando él se pone en el charco ese de invisibilidad a este lo deleteamos también ahora mismo lo deleteamos ¿me veis? con la Q tenemos rango ¿sabes? vamos a poner aquí un warp por si acaso viene la botlane eso ¡uy! se muere le he tirado la E no, no le he podido tirar la E si le llego a poder tirar la E es que se usa el charco antes de poderle tarjetear la E si le llego a tirar la E se hubiese muerto aunque estuviese en el charco muere 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 ¿no? si ¿veis? lo que os digo mierda lo que pasa es eso tened en cuenta porque el veneno hace que sigáis manteniendo el agro porque le hacen daño progresivo ¿entendéis? entonces mantienes el agro de la torre te tarjetea la torre bueno ahora iríamos a hacernos el ahora de segundo ítem dudaría entre hacerme el relay de segundo ítem o pensaba que venía por mí pensaba que venía por mí me ha asustado a tirar la última y se me la había tirado a mí tengo R vámonos vámonos que se puede complicar un momentillo que pensaba yo que que te iba a decir yo que estaba yo dudando entre pillarme el morelo monogón tú veras que al final se lleva con una E y una Q y tal o sea de un combo limpias toda la oleada ¿me entiendes? eso es una de las ventajas que tiene Malzhar tengo TP así que ahora vuelvo con TP y estoy por volver con el relay porque el relay lo bueno que tiene ay no tenemos suficiente lo bueno que tiene el relay de hecho si vendo la lágrima si yo quiero ya un buen momento para vender la lágrima ¿cuánto nos falta? 100 de oro ¿no? nos quedamos con la lágrima de momento tenemos que jugar por aquí si esto es un poco locura lo que he hecho hay que aprovechar que el equipo no es muy bueno bueno porque no le alcanzó la R le alcanzó la R lo matábamos esta es la mierda se está haciendo resistencia mágica el 3 ¿vale? siempre tened en cuenta los ítems que se hace el equipo contrario porque así es como vosotros actuáis de poneros un ítem entonces si se hace resistencia mágica pues ya sabes que si se mete mucha resistencia mágica y es muy tanque te haces un bastón del vacío y GG esta partida no he podido mostrar todo lo que yo quiero demostrar ¿por qué? pues porque porque el equipo va bien en general ¿me entiendes? hay que decir que las botlen enemigas son unos paquetes o la nuestra muy buena y estamos hablando que llevan 10 kills entre la de carry y el support el minuto 19 ¿sabes? no hemos llegado al minuto 20 y ya hemos ganado la partida ya no eres tú con dos inhibidores rotos el minuto 20 poco pueden hacer ya yo creo que ya se han rendido bueno partida easy partida sencilla pero básicamente mira es que lo puedes diviar bajo torre te libres el primer hit le metes el combo y te vas bueno te vas no porque te has metido la puta R ahí pero bueno que lo hemos matado es que me han metido la R y me han ralentizado si no me habría escapado sin problema le metes el combazo ¿sabes? y lo deleteas y ahora tengo relay estamos hablando que solamente tengo un ítem terminado ahora ya tenemos el segundo que esto es el relay que hace ralentizarlo le metes cada habilidad que le dé bueno no sabéis de qué va el relay tampoco sois novatos la cosa es esa que con esta build te puede hacer una pedazo de partida ¿vale? te haces el morelon amicón ahora para que el vladimino se cure se ha hecho el bastón del vacío para tener más penetración pero igualmente no va a poder alcanzarnos a hacernos un combo con lo cual no necesitamos nosotros ponernos resistencia mágica ¿por qué? pues porque primero él tiene el bastón del vacío y no lo ha hecho pensando nosotros sino lo ha hecho pensando a lo mejor en Gnar que tiene algo de resistencia mágica en las botas y simplemente por meterle un combito un poquito más fuerte y el Rammus igual que también tiene resistencia mágica pero bueno que no nos hace falta ahora mismo combatir esa penetración mágica que tiene él nosotros solamente deletearlo y evitar que se cure ¿cómo evitamos que se cure? ¿o que las curas sean más reducidas? pues con el morelon amicón que sería el siguiente ítem tenemos este ítem el 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 liandri y de segundo ítem el relay y ya el tercer ítem el morelon amicón que es este de aquí morelon amicón se llama y cuando tengáis esos tres ítems ya luego el siguiente ítem sería en función de cómo sea el equipo contrario si el equipo contrario tiene mucho AD o tienen ¿sabes? cosas así pues entonces le metes le metes un Zonias ¿no? tiene mucho AD mucho mucho daño de AD tal pero le metes un Zonias te das un Zonias para un Zed imagínate que tienes un enfrentamiento malzar contra Zed ¿vale? pues lo que haces te metes un Zonias del tirón te hace el Zonias de segundo ítem te empiezas con un liandri siempre empiezas con el liandri porque el liandri te va a venir de puta madre para el daño progresivo en las heridas graves que aplica y aparte para los tanques es un ítem antitanque total ¿vale? para un mundo para un yoric para un 3 para un nar para todo lo que sea tanque para todas las top laners todos los top laners prácticamente que suelen ser tancones le metes ahí un liandri un trundel en la jungla etcétera y lo cancelas un poco ¿vale? y el tema del enfrentamiento con Zed de segundo ítem si te toca un enfrentamiento con Zed te metes el Zonia y con el Zonia siempre que tienes el Zonia cuando te aplique la R el Zed se tira sobre ti con la R te pones la marca antes de que explote esa marca te tiras el Zonia y contrarrestas totalmente ese daño mientras estás con el Zonia vas recuperando cooldown si es que ya los has gastado lo de la LWQ se va recuperando le puedes aplicar otro combo y adiós Zed ¿vale? lo contrarrestas del tirón obligatorio cuando hay un Zed en la partida hazte el Zonias es obligatorio ¿vale? si no hay Zed en la partida pues ya en función de cómo sea el equipo si es un equipo que te mete el busteo tal igual o cosas así te metes un Zonia recordad que la Q de Malzahar silencia si te viene una Katarina un enfrentamiento con Katarina no tengas miedo Malzahar contra Katarina va de putísimo madre porque Katarina lo más peligroso que tiene las teamfights es la Q o sea la R perdón la R de Katarina que va haciendo esos giros así pues con la Q de Malzahar corta su R cuando ella tira una R que empieza a dar circulito y va clavando cuchillo y va reventando todo lo que esté dentro de esa área le haces una Q a la Katarina y se acabó la ultima y se queda con las con las bragas partidas ¿vale? es así de sencillo entonces contra ultima es de casteo tipo la de también la de la de Nunu que es esa ulti que tiene que hace una especie de onda expansiva y revienta todo lo que esté en medio pues igual la puedes cortar el casteo lo cortas con la Q es muy fácil o sea la Q de Malzahar elimina muchas bueno y ahora la Q de Malzahar no anula los heraldos pero es que antes la Q de Malzahar anulaba también los heraldos así señores espero que esta partida os sirva sobre todo más que la partida sino la pequeña intro los objetos core ya digo con Malzahar puede llegar perderás partidas obviamente pero puede llegar desde la desde Iron hasta desde Hierro hasta hasta Oro más o menos con relativa facilidad perderás partidas ganas partidas pero bueno yo ya te digo he perdido muchas partidas pero he ganado también muchas más y por eso he llegado a Oro y hemos ganado la primera partida en Oro esta es la primera partida en Oro que hago a pesar de que he jugado tres partidas y la he perdido a tres por culpa mía dirá yo no no lo tengo grabado lo puedo demostrar he perdido tres partidas las tres primeras partidas en Oro las he perdido a punto de volver a bajar la plata ¿por qué? pues porque me ha tocado un equipo de mongolos que jugaban peor que en Iron o lo digo en serio o sea del palo que un support blando como Morgana y un support blando porque además iba floja es blanda Morgana no es un tanque a pesar de que tiene mucha habilidad para salvarse eran una Morgana una Tristana y una Queen en top son tres personajes blandos bueno pues enfrentándose contra tanques super fedeados yendo en un 3 para 5 partidas de ese calibre hemos tenido es verdad que hubo una que perdí la perdí con todo o no porque yo me puse la top lane con Malzhar me tocó creo que fue un mundo y me reventó el mundo no en la fase de líneas pero después se hinchó y me reventó después en la fase de líneas en el late game señores dicho esto hasta el siguiente vídeo espero que os haya gustado ítems core de Malzhar por este orden Liandry Relice y ya luego el Moreno Omicom a cero lo siempre el Moreno Omicom a cero lo siempre ya dependiendo como vaya partida el orden uno u otro pero el primer ítem Liandry segundo ítem el Moreno Omicom o el Relice y tercer ítem Moreno Omicom y el cuarto ya sería pues un Zonias o un Rabadon ya dependiendo como vaya partida bastón de vacío si hay mucha resistencia mágica etcétera mirar siempre lo que van comprando los rivales incluso los de otras líneas no solamente los de vuestra línea de hecho pensar siempre en la top lane suelen ser personajes tanques un Urgot un Sion no sé qué compraros cositas que contrarresten lo que ellos tengan que ellos están haciendo ya resistencia mágica vosotros iría preparando un bastón de vacío ir preparando cositas siempre adelantando a los que compran los rivales de otras líneas espero que os haya gustado el vídeo como la partida acaba rápido aprovecho para dilatar un poquito dando estos pequeños consejos este vídeo va dedicado a todos esos hierros a todos esos bronces y a todos esos platas que hemos estado atrapados mucho tiempo en esas ligas que sepáis que se puede con Malzhar o TP Malzhar en la top lane un poquito troll pero bueno también funciona banear siempre a Urgot banear a Yone ¿vale? no baneéis solamente a vuestras líneas centrales pero intentar siempre si otro banea a Urgot y banea a Yone entonces ya baneáis a Diana baneáis a Kasadin ese tipo de personajes ¿vale? pero siempre intentar banear a personajes que luego van a problemas en las fases líneas normalmente no voy a tener problemas si jugáis pasivos defensivos con Malzhar puede farmear sin necesidad de pusear mucho la línea tú la puseas pero tú te vas para atrás los minions van a ir por ti a tus minions de la W van a ir por ti a farmear ¿vale? dicho esto señores ahora sí me despido espero que os haya gustado el vídeo y hasta el siguiente chao 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 ya sabéis señores si os ha gustado el vídeo simplemente pues dejadme un like suscribirse al canal y todo el rollo ¿vale? espero que os guste y ya sabéis aquí en la pantalla tenéis algunos vídeos que pueden ser de vuestro interés venga señores hasta el siguiente vídeo chao 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 Gracias por ver el video.